Un entretenimiento en prime time que cuesta millones y produce mega millones. Un negocio en el cual los luchadores son explotados física y financieramente. Un juego sin normas que atraviesa fronteras. Sus mayores promotores han sido descubiertos. Hombres como Don King, Von Arum o Cedric Kusler. Pesos pesados en el corazón de un juego de pesos pesados, donde un simple puñetazo puede cambiarlo todo. Y a menudo, así ocurre. Boxeo. Dentro y fuera del ring. En el transcurso de un año tuvieron lugar dos sucesos claves que arrojaron un poco de luz al lado oscuro del ring y que encendieron las llamas. La temporada terminó en abril de 2001, con una pelea entre el monarca, el campeón de los pesos pesados, Lennox Lewis, y el casi desconocido Hassin Rahman. Un boxeador que apareció de la mano de la gente, Cedric Kusler. Si Rahman gana, Kusler podría ganar millones. Pero hay un hombre dispuesto a colocarse en su camino. Ese hombre es Don King. La temporada comenzó en abril de 2000, cuando el FBI desenmascaró a uno de los mayores organismos del boxeo. El FBI alegó que habían colocado cámaras ocultas que demostraban que Bob Lee Sr., el presidente de la Federación Internacional de Boxeo, el FID, aceptaba sobornos para actuar en favor de algunos promotores y sus combates. Metimos la pata, si les pagas dinero tienes ventaja, por eso solo hace falta una persona para corromper todo el sistema, porque el resto de la gente tendrá que aceptar pagar dinero para mantener el nivel de juego. Uno de los agentes que pagó el soborno fue Cedric Kusler. Es la pelea que nombrará el ganador de los pesos pesados mundiales del FID, abril 2001. Hasin Rahman es un extraño que tiene pocas posibilidades de ganar contra el campeón, Lennox Lewis. Es magnífico cuando ves a dos atletas en tan buena forma, en perfectas condiciones, y que suben al ring para pelear por el trofeo más codiciado por todos, el campeonato mundial de los pesos pesados. A lo largo de mi carrera he retransmitido 700 combates mundiales, y cada vez que escucha al presentador del ring, a Jimmy Leonard, decir, campeonato mundial de los pesos pesados, se me pone la piel de gallina, como ahora. En el mundo de los deportes no hay nada tan emocionante como esto. Estaba sentado junto al ring, esperando, y recuerdo estar ahí viendo el combate, contento, más que nada por la gran actuación que estaba realizando Rahman. Y fue alrededor del cuarto round cuando comencé a pensar, no eres malo, chico, ¿por qué no podrías ganar a uno de esos tipos importantes? Sabía lo importante que sería ganar, y lo que significaría para mi compañía, y también para mí personalmente. De pronto Rahman soltó aquel increíble puñetazo. Y yo me levanté de mi asiento, y apreté los puños, y dije, sí. Lennox no se levantaba. Y yo me senté. Bajé la cabeza. Estaba muy emocionado. Y me di cuenta de que el campeón de los pesos pesados era mío. Y que de alguna forma, mis plegarias habían sido escuchadas. Y que iba a recibir la recompensa por 16 años de trabajo duro perdiendo dinero. Y que ahora, iba a beneficiarme por la grandeza de aquella situación. Ese puñetazo marcó la diferencia entre ser desconocido durante el resto de su vida, y ganar 14 millones en su próximo combate. Esa es la diferencia. La lotería. Todo el mundo quiere ganar a la lotería. Rahman ganó la lotería en aquel combate. Todo el mundo adoraba a Rahman. Pero hace poco, justo antes de iniciar esta misma conversación, nadie hubiera apostado por Rahman. Pero ahora, de pronto, él es el hombre. Ser el hombre significa ser el más alto cargo en los campeonatos de boxeo mundiales. Durante más de un siglo, el título de pesos pesados ha llevado consigo un nivel de fama y fortuna como ningún otro deporte profesional. Un espectáculo basado en la fascinación del público por el escándalo, la brutalidad y el coraje en el cuadrilátero. Una vez alguien dijo que el boxeo es un negocio del espectáculo mezclado con sangre. Y es cierto. Es un entretenimiento, es una manera de entretener. Además, es la base de los deportes competitivos. Thomas Edison, uno de los inventores más importantes americanos, y un astuto hombre de negocios, fue el primero en reconocer su potencial. Desde el momento en que inventó el proyector de películas en movimiento, sus temas preferidos fueron los combates. En 1897 vendió una película sobre Jim Corbett por todo el mundo. Comprendió que el boxeo arrastraba un clamor visceral. A Jim Corbett le pagaron 4.500 euros de la época, una pequeña fortuna, y Edison obtuvo como beneficio la friolera de 30.000 euros. En los años 20 las sumas de dinero aumentaron astronómicamente. Cuando el legendario Jack Dempsey peleaba, un solo asalto podía costar millones. Uno de los mayores despilfarros que se han cometido jamás fue el combate entre Dempsey y la sensación francesa del momento, George Carpenter. El promotor de la pelea construyó un estadio descubierto para 80.000 espectadores en Jersey para la ocasión. Se reunieron la élite de la sociedad y los negocios. Y los fans pagaron 60 euros por un asiento cuando en aquella época solía costar unos 25 céntimos. La recaudación por las entradas fue impresionante, 1,6 millones de euros. El combate por primera vez en la historia se retransmitió en directo por radio, de costa a costa de los Estados Unidos. Dempsey se convirtió en un chico de oro para sus promotores. Sus últimos cinco combates habían generado un ingreso en taquilla de 8,5 millones de euros. Una década más tarde, el ring se convirtió en algo más que una arena para gladiadores. Se convirtió en un campo de batalla para diferentes ideologías. El estadio de los Yankees, 1936. El genial Joe Louis enfrentaba al alemán Max Schmeling. La pelea tenía connotaciones raciales. Louis cayó de rodillas y perdió. Schmeling fue nombrado por Hitler como campeón de la supremacía de raza. Su victoria fue un trofeo para la propaganda nazi. Dos años después, el mismo encuentro se convirtió en una batalla simbólica. Democracia contra fascismo. En sólo dos minutos, Louis propició un poderoso cruzado de derecha. Millones de personas de todo el mundo no se separaron de sus aparatos de radio. Pero Joe no fue a boxear por ideología. Siendo hijo de un pobre aparcero, lo único que le interesaba era el cheque. Consiguió 5 millones de euros durante toda su carrera. Aunque los boxeadores no eran los únicos que ganaban dinero. Pero en los años 40 los ingresos eran lo suficientemente grandes como para enriquecer a todo el que se asociara con un campeón. Desde los entrenadores hasta los promotores que preparaban los combates. La tecnología de la televisión introdujo una nueva era de rentabilidad. Las cadenas de televisión ofrecían suculentos contratos por televisar el boxeo. Pero los mayores ingresos provenían de las retransmisiones por circuito cerrado. Cuando Mohamed Ali y George Foreman se enfrentaron en 1974, cada uno recibió 5 millones de euros. La misma cantidad que Joe Lewis consiguió en toda su carrera. Las mayores estrellas del boxeo han terminado en Las Vegas. Y los casinos pagan a los promotores grandes cantidades de dinero por participar en los combates. Pero en comparación con lo que los espectadores que están al lado del ring gastan en el casino, es una pequeña cantidad. Las Vegas se ha convertido en un paraíso para los grandes combates. Los hoteles pagan por lo que ellos llaman cuotas de abono. Pero los hoteles como recompensa se quedarán con los mejores clientes, los alojarán, comerán allí, beberán y jugarán allí. Eso mueve cientos de millones de euros, bebiendo, jugando. Es un gran negocio. Durante los últimos años, el sistema del pay-per-view ha elevado las cifras aún más. Ahora mismo, por 40 o 50 euros, puedes encender un botón en tu propio salón y ver un combate. En los viejos tiempos, cuando Dempsey peleó contra Tani, fueron 120.000 personas al estadio y fue la mayor asistencia de espectadores en la historia del boxeo. Ahora, si hay 540.000 cuotas de abono y cada uno lleva a su salón a 15 o 20 amigos, estamos hablando de 5, 7, 10 o 12 millones de personas viendo ese combate. El margen de beneficio es asombroso. La mayor recaudación se consiguió en 1997 con el combate entre Mike Tyson y Evander Holyfield. Se retransmitió por la cadena de pago Showtime. Cuando retransmitimos el Holyfield Tyson 2, el que fue tan famoso por el mordisco de la oreja, esa pelea consiguió sacar alrededor de 100 millones de euros en una sola noche de pay-per-view. Fue un gran logro. Showtime y su rival televisivo HBO se pelean por conseguir firmar con boxeadores que ofrezcan grandes combates para elevar las audiencias. Están dispuestos a pagar el máximo por cerrar tratos exclusivos con los púgiles. Lo primero que hacemos es firmar los contratos con las grandes estrellas del boxeo, con gente como Prince Nassim Hamed, Roy Jones, Lennox Lewis y otros tantos. Una vez que tenemos a las superestrellas y nos aseguramos de que peleen para nosotros durante unos años determinados, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el mejor oponente posible para ellos. HBO tenía los derechos para emitir los combates de Lennox Lewis, incluyendo su lucha por el título contra Rahman. La sorpresa vino cuando Lewis perdió y puso a Rahman en el centro de todas las miradas. Esa nueva estrella podría ser un potencial cebo para los fans a través del pay-per-view. Y Kushner, el promotor de Rahman, lo sabía. Cedric Kushner, un hombre autodidacta que adora todo lo que sea de color rojo, eligió un día ser promotor de boxeo. Cedric Kushner se describió a sí mismo como un joven rebelde que abandonó la escuela después de octavo. Estuvo trabajando en los muelles de Cape Town. Luego vino a los Estados Unidos. Limpió piscinas en el Hotel Fontainebleau de Miami y llevó una noria en Nueva Jersey. Pero a mediados de los 70, Kushner abandonó la feria para dedicarse a la promoción musical. Trabajé con gente muy importante. Bob Seeger, Fleetwood Mac, ACDC, Johnny Mitchell, Neil Young, Jackson Brown. Gente con un talento maravilloso. Luego, en 1984, comenzó una exitosa carrera como promotor de boxeo. Pero hasta ahora no había estado trabajando en el mundo de los pesos pesados. Es ese tipo de trabajos para el que vives. Sobre todo por el tiempo que le dedicas, el dinero que inviertes, lo que trabajas. Los promotores llevan a cabo una función muy seria e importante en el mundo del boxeo. Ellos son los que organizan los combates. Los que tratan con cada uno de los entrenadores. Los que intentan convencer a los boxeadores para que se enfrenten en el ring. Además, se encargan de negociar con la HBO para poner en precio al combate y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos contrincantes. Despacho de Cedric Kushner, soy Cindy. No estoy seguro de que pueda enviarlo. Rahman dio luz verde a Kushner para firmar un contrato millonario. Ross Greenberg, de la HBO, es un ejecutivo de televisión que está negociando con ellos. Las cifras de televisión. Intentamos obtener las cifras de la televisión por cable. Además, hay que añadir los derechos internacionales, más la parte proporcional de publicidad, más los ingresos por el sitio. Solo queremos hacernos una idea de las fuentes de ingresos que podemos tener. Kushner debe mantenerse firme. Es el promotor del campeón mundial de los pesos pesados y Rahman no ha firmado ninguna retransmisión. Así que tiene que hacer montones de llamadas. Y presentarle una oferta atractiva. No hay lugar a dudas. La televisión es lo que guía todo. Es una entidad que paga los derechos de emisión. Y si un promotor no tiene una cadena de televisión para retransmitir el combate, este no tiene oportunidad de ganar dinero. Cuando tienes a dos grandes púgiles en el mismo ring, es fácil generar interés en el público para contratar el pay-per-view. A partir de ahí, el dinero comienza a moverse. Con el modelo de negocio del pay-per-view, los boxeadores obtienen grandes beneficios, porque el público decide pagar 30, 40 o 50 euros por un gran combate de boxeo. Y de ahí es de donde sale el dinero. Los grandes boxeadores que se enfrentarán a Rahman próximamente son el derrotado Luis, que tiene contrato con HBO, y el chico malo del boxeo, Mike Tyson, que está con Showtime. Sí. Estas han sido las dos semanas más salvajes de mi inquietante vida. Intentando cerrar un trato con Rahman para decidir su próximo contrincante. Estamos entre Mike Tyson y Lennox Lewis. Puede que alguien más. Realmente ha sido una locura. Lo que Jimmy y yo intentamos en este momento es conseguir la oferta más atractiva para Rahman. Se compromete al 25. Se lo preguntaría a Seth. Seth, ¿puede venir un segundo? Se ponen en juego muchos factores. En una negociación se barajan muchos aspectos. Ahora mismo estamos hablando por teléfono con HBO. Ahora mismo. Esa es la situación hasta el día de hoy. Hay que tomar decisiones importantísimas que afectarán al boxeador durante el resto de su carrera. A las cadenas nos interesa cerrar el trato con el campeón mundial de pesos pesados. Es un dato significativo. Pusner está a punto de realizar su sueño. Un contrato multimillonario que le garantizará un alto nivel de vida. Pero hace un año su carrera como promotor estaba completamente acabada. Era un testigo clave en un caso de los federales, donde se investigaba la corrupción en el boxeo, un escándalo de sobornos. Involucraba al presidente del organismo de boxeo más importante del mundo, Bob Lee Senior, presidente de la Federación Internacional de Boxeo, FIG. La investigación criminal ofreció la oportunidad de realizar un lavado de imagen en el mundo del deporte. El escándalo y la corrupción en el mundo del boxeo no es una historia de hoy en día. La reputación de este deporte estaba tan manchada que incluso en 1950 se rodaron películas que trataron el tema. El boxeo, gracias a la facilidad que tiene para combinar el dinero y las apuestas, siempre ha estado expuesto a la corrupción. Es uno de los deportes más fáciles de manipular, porque tan solo hace falta pagar un soborno. El personaje de Bogart se negó a falsear la pelea, pero la realidad no se reflejaba en el Hollywood de los 50. En 1960, el excampeón de los pesos medios, Jake Lamotta, testificó ante la comisión Kifaber una investigación sobre el crimen organizado. Klamotta, 345 East 52nd Street, New York City. Bueno, will you state in detail how this bribe offer was transmitted to you? He just said that if I would lose to Fox, that I could get $100,000. I believe you have stated before the subcommittee that you got the okay to go into the tank, as they say in boxing, two Fox on the last day, before the fight. Is that correct? Confirmó las sospechas de todo el mundo. El jefe del comité examinador llegó a la conclusión de que el boxeo había caído en la extorsión y el soborno, motivado por una sola cosa. El comité perseguía a dos gángsters conocidos, Blinky Palermo y Frank Carbo. En los años 40, Frank Carbo era miembro de Corporación de Asesinos, el brazo ejecutor de la mafia. La crueldad de Corporación de Asesinos fue legendaria, y en Hollywood, este tema se presentó como una exposición documental. En los años 50, Carbo era el padrino mafioso del mundo del boxeo. Su adquisición más famosa fue un ex ladrón, hoy en día una estrella de los pesos pesados, Sonny Liston. Legalmente los entrenadores pueden quedarse con un tercio de los beneficios de un combate. Pero durante la carrera y el reinado de Liston, como campeón de los pesos pesados, Frank Carbo recibía el 50% de sus ingresos. Durante la comisión Kifaber, Blinky Palermo y Frank Carbo fueron procesados. En 1961, Palermo fue sentenciado a 15 años, y Carbo a 25, por conspiración y extorsión. El dominio que la mafia ejercía sobre el boxeo culminó en 1965, cuando el hombre de la mafia, Sonny Liston, perdió contra un chico de 22 años, Cassius Clay, gracias al conocido puñetazo fantasma. Fue uno de los enfrentamientos más controvertidos de la historia del boxeo. Entre este deporte tan corrupto seguía en pie una gran autoridad, la revista El Ring, que desde 1930 había sido la biblia de la industria del boxeo, pero en 1970 también se vio salpicada por el escándalo. La revista El Ring era un órgano muy respetable, y sus opiniones trataban con mucho respeto a la industria del boxeo. Si la revista valoraba a un púgil cualquiera y lo calificaba con el número uno de los pesos medios, el boxeador tenía casi garantizado su título a corto plazo. Luego las opiniones se corrompieron. La ABC organizó un campeonato de boxeo basándose en las valoraciones de la revista. Estas valoraciones eran falsas. El campeonato fracasó, y como consecuencia las cadenas de televisión tuvieron que buscar otras fuentes donde obtener las clasificaciones. La respuesta estaba en las corporaciones sancionadoras, organizaciones privadas que valoraban a los púgiles y patrocinaban los títulos de los combates. Después del escándalo de la revista El Ring, ellos controlaban los títulos de los combates. Durante los 30 años posteriores surgieron 16 de esas corporaciones, todas con siglas que sonaban oficiales, y el número de títulos mundiales aumentó de manera preocupante. A la televisión le gusta anunciar un combate como un enfrentamiento mundial. Si consigues poner un anuncio en el periódico, boxeadora contra boxeador B, para IBF, WBA, VWO, IBC, para la mayoría de los seguidores del boxeo que no tienen muchos conocimientos sobre el mismo, supone un reclamo impresionante. Cuantos más campeonatos organices, más campeonatos se llevarán a cabo. Hubo un promotor que se convirtió en un genio ganando dinero a costa de la nueva situación en la que estaba el boxeo. El mismo hombre que estaba detrás de los combates televisados por la ABC, un asesino convicto llamado Don King. Don King es un hombre que se pasó tres años y medio en prisión por homicidio involuntario. Era de Cleveland. No había manera de que King consiguiera una franquicia en la liga de fútbol, pero podía introducirse en el boxeo. Lo único que tenía que hacer para conseguirlo era proponérselo. Don King estuvo relacionado con numerosas estafas en Cleveland durante los años 60. Le arrestaron unas 30 veces mientras cumplía su condena por homicidio. Pasó cuatro años en prisión. En 1971, cuando salió de prisión, comenzó su carrera como promotor de boxeo, convenciendo a Mohamed Ali para que participara en un combate de exhibición, para recaudar dinero en favor de un hospital de Cleveland. Ali se vio seducido por la gran personalidad y el encanto de King. Él fue el que le introdujo a King en el lucrativo mundo del boxeo. El boxeo es un deporte abierto. No hay otro igual. Yo no puedo comprar una franquicia en la liga de baloncesto sin más ni más. No puedo comprar el equipo nacional de hockey. Pero cualquiera puede representar a un boxeador, ser el promotor de una pelea, entrenar. No hay ninguna barrera que te impida entrar. Al parecer no existieron barreras que impidieran el dominio de King sobre los combates. La más famosa creación de King fue el rugido de la selva. Ofrecía a Mohamed Ali y a George Foreman 5 millones de euros a cada uno para enfrentarse por el título en la capital de Zaire. Consiguió cerrar el trato porque convenció al gobierno de Zaire para que pusiera 10 millones de euros sobre la mesa. El combate que ganó Ali fue visto por millones de personas en todo el mundo a través de un circuito cerrado de televisión. Eso convirtió a King en el rey de los campeonatos de pesos pesados. Y durante las dos décadas siguientes decidió quién peleó y con quién compartió los multimillonarios contratos televisivos. No existía boxeador, ni entrenador, ni cadena de televisión que se atreviera a retar a King por miedo a las consecuencias que podía sufrir. King tenía fama de cruel y de ser fiel solo consigo mismo. Cuando el campeón de los pesos pesados de King, Joe Frazer, se enfrentó a George Foreman en Jamaica, King le acompañó al combate. Pero cuando Frazer perdió, King se dirigió hacia el nuevo campeón. Cuando los boxeadores firman sus contratos con King, se ven atraídos por su poder, pero en realidad le están entregando sus carreras literalmente. King y su hijo Carl, quien habitualmente actúa como manager, se quedan con una buena parte de los ingresos de los boxeadores. Carl King tenía la costumbre de quedarse con el 50% de los ingresos de Tim Waterspoon. Don King se llevaba una parte de casi todos los asaltos importantes de Fraser Ali y de Mike Tyson Jevander Holyfield. Los encuentros de King con la ley no terminaron cuando se dedicó al boxeo. Ha sido acusado de fraude fiscal y estafas a seguros. Pero nunca ha sido condenado. También ha sido demandado por muchos púgiles, incluidos campeones mundiales como Mohamed Ali y Mike Tyson. Generalmente King se las arregla para evitar los tribunales. Don King trabaja más que cualquiera. Se levanta a las 6 de la mañana y comienza a trabajar. La gente dice que se levanta tan temprano porque ha hecho tanto daño en su vida que los remordimientos no le dejan dormir. Y también hay otra creencia que dice que King lleva el pelo así, para taparse los cuernos. Pero Don King no es muy diferente al resto de los promotores de boxeo. Lo que pasa es que juega sus cartas mejor que cualquiera. Para los promotores el juego se ha convertido en algo más sofisticado. Aceptar un soborno pertenece al pasado. Ahora hay otras maneras de amañar los combates. A menudo los combates se falsean por la forma de pelear. Cuando los promotores intentan desarrollar o formar a un buen boxeador, intentan que éste se enfrente a personas que no posean sus mismas habilidades, sus técnicas o su mismo nivel. Está claro que ese boxeador ganará porque los otros no pueden competir con él. Uno de los encuentros más sonados de los últimos años sucedió en 1995. Fue el combate entre Peter McNeely y Mike Tyson. Era el primer combate de Tyson después de salir de prisión, donde cumplió sentencia por violación. Don King, el promotor de Tyson, comenzó a halagar a McNeely por sus cualidades de manera sorprendente. En 1995, Don King quiso engordar a Peter McNeely como si fuera el pavo de acción de gracias de Mike Tyson. Este había firmado con King por los dos años siguientes. King le ofreció muchos incentivos y se las arregló para elevar su autoestima, así como su clasificación en las listas. De esta forma pasó de estar en el puesto 50 al 30, luego al 10, al 8, y acabó en el cuarto lugar. No por méritos, sino por influencias. Dyson terminó con McNeely en sólo 89 segundos. Teóricamente, los boxeadores deberían estar cubiertos por sus rankings. Les permitiría enfrentarse a oponentes que fueran de su nivel, pero la realidad es muy diferente y el motivo radica en las valoraciones sobre los púgiles que realizan las corporaciones sancionadoras. Cada organismo sancionador tiene sus propias normas a la hora de administrar los combates, contra quién y cuándo debería subir al ring cada uno, sobre todo cuando se trata de un campeón. Planean un sistema en el que básicamente enfrentan al campeón contra uno de los que está en los 15 primeros lugares de la lista, porque él no puede pelear contra un boxeador que esté fuera de esa lista. Sólo puede hacerlo contra los 15 primeros. Un ejemplo perfecto es Mike Tyson. En la WC es el primero. En la WBA es el séptimo. El octavo en la IBF. Y en la WBA ni siquiera aparece. Aquí tenemos un ejemplo perfecto del funcionamiento de esta arbitrariedad. Cada una de las corporaciones sancionadoras tiene un presidente y la valoración del mismo es la que más importancia tiene. Doug Bivers fue el responsable de las clasificaciones de FIIP durante 14 años. Cuando tanto poder recae sobre una sola persona y cuando se juega tanto en una clasificación el cargo a menudo se corrompe. Me gustaba ser el presidente de las clasificaciones y nunca he jugado con eso. Me gustaba sentarme en mi despacho viendo cintas de boxeo durante 6 o 7 horas al día haciendo esas valoraciones. Me gustaba cogerles desde niños y ver cómo progresaban poco a poco y terminaban en las listas mundiales con un título en la mano. Cuando ocurrían ese tipo de cosas mi ego subía 3 o 4 peldaños. Porque me gustaba comprobar que sabía más de las habilidades de los boxeadores que ninguna otra persona de la Federación Internacional de Boxeo. Eso me gustaba. Me divertía. Se divertía demasiado. Bevers se convirtió en el hombre que recibía los cobros de los promotores para el FBI y se los enviaba a su presidente Bob Lee Senior. Dinero que él dice que se pagó para asegurar los puestos más altos de la lista. Bevers obtenía el 25% de los cobros. No siento que me forzaran a hacer lo que hice porque siempre tuve opción de elegir. Podía haberme negado. Así que nadie me puso una pistola en la cabeza y me obligó a hacerlo. Aunque yo quería seguir siendo el presidente. En 1996 el gobierno de los Estados Unidos obtuvo información sobre la corrupción en la AFIP. Se comenzó a investigar al jefe Duke Bevers y al presidente y fundador Bob Lee Senior. Durante muchos años han existido sospechas de corrupción en el boxeo y nosotros tuvimos la oportunidad de arrojar un poco de luz a esta industria que necesitaba una reforma. Durante un año el FBI no consiguió avanzar en sus investigaciones sobre los negocios sucios de Lee. Necesitaban un infiltrado. Duke Bevers era su hombre. Ocurrió un domingo por la tarde. Yo estaba trabajando en el jardín de mi casa y mi mujer y mi hija acababan de salir a dar un paseo en bicicleta. Salí del coche y crucé la calle. Me identifiqué y el agente Richards, el agente Hall y yo le dijimos que queríamos hablar con él sobre la corrupción en la industria del boxeo. Nos invitó a entrar y mientras subía las escaleras por delante de nosotros se dio la vuelta y me miró. Y le dije ¿por qué han tardado tanto? Durante el último año más o menos me di cuenta de que todo lo que estábamos haciendo era absurdo. Así que tenía que ocurrir algo así. Pasamos mucho tiempo con él. Quería garantías y necesitaba saber lo que iba a ocurrir. Supongo que lo único que me pasaba por la mente era que quería que salieran de mi salón antes de que mi mujer y mi hija volvieran a casa. Le dije que en aquel momento no estaba capacitada para determinar las garantías que podíamos ofrecerle y que necesitaba hablar con la oficina del fiscal. Y nos marchamos. Rivers accedió a colaborar con el gobierno a cambio de que no le procesaran. La mayoría de los encuentros que mantenían con Bob Lee Senior se producían en el Hotel Virginia. Accedió a llevar una cámara y el FBI grabó el encuentro desde la habitación contigua. Lo que vimos no evidenciaba que se produjeran acuerdos para manipular los combates. Es más fácil falsificar las clasificaciones de la lista porque éstas determinan quienes pelean por el título. Así que si puedes falsear las listas puedes decidir quién pelea por el título. Y el título es lo que determina las ganancias. Cuando discutían las clasificaciones no se basaban en las victorias y pérdidas de un boxeador ni en el palmarés del boxeador ni en el calibre del púgil al que se habían enfrentado ni siquiera en lo bien que habían peleado en el combate. Se basaban en el promotor. Se basaban en la cantidad de dinero que les pagaban por colocar a ese boxeador en la lista. Cuanto más importante fuera el promotor más grandes eran las retribuciones. Eso es lo que realmente preocupaba a esa organización. La habilidad del boxeador no era importante. Cuando realizábamos las clasificaciones en cada categoría había un boxeador por el que el entrenador o el promotor habían pagado. Bien en dinero, en regalos o en lo que fuera. Entonces el presidente Lee decía tendrías que subir a este chico o tenemos que ocuparnos de este chico. En esas reuniones Beaver se entregaba el dinero a Bob Lee Senior mediante una técnica que permitiera que las cámaras del FBI lo registraran. Esto fue lo que hice. Me lo até en la pierna porque si llevaba el dinero en el bolsillo el movimiento sería muy rápido y la cámara no lo captaría. Sin embargo mediante este sistema tardaba un poco más. No recuerdo cuánto había en aquel sobre. Es probable que unos 10.000 euros. Era el precio por hacer negocios con la Federación Internacional de Boxe. Estaba asombrado por lo que estaba viendo en aquella grabación. Estás ante una organización que grita a los cuatro vientos que esos boxeadores son clasificados honradamente basándose en sus oponentes y en la calidad y cantidad de sus victorias cuando en realidad se trata de dos personas que se reúnen en la habitación de un hotel hablando sobre lo que han cenado. Después repasan cada categoría prestando especial atención en los promotores no en los boxeadores. Eso es lo que determinaba las listas. Así se toman las decisiones. Cuando el fiscal me preguntó quiénes estaban en la clasificación del comité yo no sabía contestarle. Cuando yo había sido el presidente del comité de clasificaciones durante 14 años. Siempre hablaban de los pagos en código. Siempre que hablaban de dinero se referían a él utilizando otras palabras. A veces hablaban de ginseng. En otra ocasión hablaron como pavo de Navidad. Pea por el ginseng. Una vez me lo pidieron así. Como estoy seguro de que has oído las cintas verás que se hablan de la Navidad y del pavo. Ese tipo de cosas. En ningún momento se habla de dinero en efectivo. Nunca se nombró. Quedaba claro que tenían su propio código o palabras clave para referirse a los promotores cuando discutían sobre ellos o sobre algún combate que promocionaban. Cuando se referían a Don King utilizaban la palabra rizado y a Cedric Kuzner le llamaban el gordo. Todos los meses cuando comentábamos las clasificaciones salía el nombre de un promotor rizado. Pagas el dinero y tienes ventaja. Por eso solo hace falta una persona para corromper todo el sistema porque los demás tienen que pagar para mantener el nivel de los combates. Entre ellos estaba Cedric Kuzner. Correcto. Cedric Kuzner. Cedric Kuzner. corromper Cedric Kuzner Cedric Kuzner y fue alrededor del cuarto round cuando comencé a pensar no eres malo chico ¿por qué no podrías ganar a uno de esos tipos importantes? sabía lo importante que sería ganar y lo que significaría para mi compañía y también para mí personalmente tiene un nuevo campeón de heavyweight y es de los Estados Unidos boxeo dentro y fuera del ring en el transcurso de un año tuvieron lugar dos sucesos claves que arrojaron un poco de luz al lado oscur del ring y que encendieron las llamas la temporada terminó en abril de 2001 con una pelea entre el monarca el campeón de los pesos pesados Lennox Lewis y el casi desconocido Hassin Rahman un boxeador que apareció de la mano de la gente Cedric Kuzner si Rahman gana Kuzner podría ganar millones pero hay un hombre dispuesto a colocarse en su camino ese hombre es Don King un entretenimiento en prime time que cuesta millones y produce mega millones un negocio en el cual los luchadores son explotados física y financieramente un juego sin normas que atraviesa fronteras sus mayores promotores han sido descubiertos hombres como Don King Von Arum o Cedric Kuzner pesos pesados en el corazón de un juego de pesos pesados donde un simple puñetazo puede cambiarlo todo y a menudo así ocurre es un extraño que tiene pocas posibilidades de ganar contra el campeón Lennox Lewis es magnífico cuando ves a dos atletas en tan buena forma en perfectas condiciones y que suben al ring para pelear por el trofeo más codiciado por todos el campeonato mundial de los pesos pesados a lo largo de mi carrera he retransmitido 700 combates mundiales y cada vez que escucho al presentador del ring a Jimmy Leonard decir campeonato mundial de los pesos pesados se me pone la piel de gallina como ahora en el mundo de los deportes no hay nada tan emocionante como esto estaba sentado junto al ring esperando y recuerdo estar ahí viendo el combate contento más que nada por la gran actuación que estaba realizando la temporada comenzó en abril de 2000 cuando el FBI desenmascaró a uno de los mayores organismos del boxeo el FBI alegó que habían colocado cámaras ocultas que demostraban que Bob Lee Senior el presidente de la Federación Internacional de Boxeo el FIP aceptaba sobornos para actuar en favor de algunos promotores y sus combates metimos la pata si les pagas dinero tienes ventaja por eso solo hace falta una persona para corromper todo el sistema porque el resto de la gente tendrá que aceptar pagar dinero para mantener el nivel de juego uno de los agentes que pagó el soborno fue Cedric Kuzner es la pelea que nombrará el ganador de los pesos pesados mundiales del FIP abril 2001 Hasin Rahman